Buenas, buenas, ¿Cómo están? Buenas noches, tengan todos ustedes, ya son las 8 con 30 minutos, hora del centro de México y comenzamos hoy en la hora del huerto. Ya, vamos a cayer un poquito el sonido. Bueno, ¿Cómo están mis amigos de Loco del Huerto? Una vez más estamos aquí con ustedes, hoy es jueves, jueves, primer jueves de septiembre, primer jueves de septiembre, más bien es el segundo jueves de septiembre, pero el jueves pasado no estuvimos, pero este jueves sí, vamos a estar, sí estamos. Bueno, pues comenzamos con esta ronda de preguntas y respuestas. Dejen, acomodo bien la cámara. Hola, ahora sí, comenzamos la hora del huerto de este jueves, ronda de preguntas y respuestas. Mi nombre es Miguel Ángel Osano González, el Loco del Huerto, y comenzamos con este programa de hoy. Vamos a ver quién, este, quién está conectado para que haga sus preguntas. Vamos, vamos a hacer, a ver, vamos a ver, vamos a ver, es que en ocasiones aquí está este panel de control que no me deja, ya, ya me dejó este panel de control. Bueno, pues iniciamos con la primera pregunta que me hicieron en, 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 este, cómo les diré, me la hicieron vía inbox. Recuerden que no contesto las preguntas vía inbox, no las contesto, porque les digo que se las voy a contestar cuando estemos en vivo en cualquiera de los programas, el lunes o este jueves, ahí sí contesto todas sus preguntas en vivo, ahí sí las contesto. Pero, mientras no sean, este, cómo les diré, mientras ustedes me las manden en inbox, no se las voy a contestar hasta que llegue el lunes o llegue el jueves para contestarles estas preguntas. Estoy buscando, estoy buscando la pregunta, ¿qué les pasaría? Buenas noches, Bob, Rob, que perdón, buenas noches, Rob, ¿cómo estás? Yo aferrado decirte, Bob, no sé por qué, aferradísimo, pero bueno, ahí estamos, pues aquí vivirtiéndonos un poquito, comiendo mi gajoncito para el susto, el susto de Antier. Parece tremendo susto, Rob, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue a ti? También te, bueno, pues tú estás acostumbrado a los temblores, ¿verdad? Pero, bueno, aquí me cuenta la gente que sí estuvo fuertecitos, que tenían muchísimos años que no sentían uno así de fuerte, y el primero, el primero que yo sentí fue así de fuerte, hombre, se siente horrible, se siente uno que se le sale, se le sale el corazón y se le salen los ojos y se le sale uno todo por ese tremendo escándalo y ruido que hacen, qué hace la tierra cuando se está moviendo, pero bueno, mira, aquí estamos, aquí estamos vivitos y coleando, y, este, como les dije, si no pasa otro tembolor, un tornado u otra cosa, que hoy llovió también fuerte y estuvo muy, muy sabrosa la lluvia, unas nubes negras, negras, como si fueran allá en mi pueblo que se pone así y surgen las culebras, lo que le llaman culebras, que son tornados pequeñitos, pero también son desastrosos, Ro, así. Este, bueno, mira, aquí ya tengo, ya tengo la pregunta, este, y me pregunta Eduardo Martínez, y yo le digo que se la voy a contestar y se las contesto en el programa en vivo. Bueno, Eduardo Martínez me pregunta que, este, que él tiene un proyecto de invernadero y si cree que en tiempo de frío de noviembre, diciembre, puede cultivar cilantro, puede cultivar cilantro dentro del invernadero. Bueno, la pregunta es sí, sí lo puedes hacer. Mira, por lo regular, por lo regular los invernaderos, o de hecho, no por lo regular, los invernaderos, Eduardo, se construyeron o se inventaron principalmente para producir alimentos fuera de temporada, fuera de los ciclos naturales del cultivo, y los invernaderos, pues, se fabrican porque dentro del invernadero se puede, se puede controlar el clima, se puede controlar la humedad relativa, y de esa manera se puede producir absolutamente todo el año. En el, en los tiempos de frío, de frío, frío, este, o en otoño-invierno, en el norte de México, y no nomás en el norte, sino en todo el, no nomás en el norte de México, sino en todo el, en todo el planeta, en las zonas altas, en Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, en sus zonas altas, en Argentina, Chile, en todos esos, esos, esos lugares, se ponen invernaderos en zonas altas, aunque, aunque muchos de esos países, este, estén muy cerca del Ecuador y haga mucho calor, pero en zonas altas, pues, son, son áreas, este, que están arriba de los 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y cuando llega el invierno, si pega el invierno, ahí si pega. O la otra es, todo el tiempo está haciendo frío por alto, que están, aunque estén en el Ecuador, siempre están en esas montañas muy alto, y siempre está pegando frío, y ahí se instalan invernaderos para calentar el suelo, calentar el ambiente y producir muchas hortalizas. De esa es la manera en que se hace. Ahora, si estamos aquí en México, es mucho más fácil que en una zona más alta, y que la, principalmente, todo el año está nevado, como en esos lugares, en lo que son, en esa corvillera de los Andes. En el norte de México, no todos los lugares hace frío, no todos los lugares hace frío. Estaríamos hablando, si tú me preguntas de Nuevo León, pues, difícilmente en Nuevo León, en Nuevo León, en el área de Nuevo León, este, hace frío en las lugares, lugares, como te diré, en la zona metropolitana de Monterrey, vamos a decir, zona metropolitana de Monterrey. Son muy raros, muy raras las ocasiones en que siela y sica en nevadas, muy, muy raras las ocasiones. Eso sucede principalmente cada año en la sierra, en Chipinque, ahí puede ser que sí cada año L, puede ser que algunos años sí neve, pero no siempre. En otras áreas, este, son frías, pero no alcanza a nevar. Las nevadas se dan en el estado de Chihuahua, principalmente hay solas nevadas, en el estado de Chihuahua. En Coahuila no neva, no neva en Coahuila, muy rara vez hay nevadas en el estado de Coahuila, pero en el estado de Chihuahua sí neva. En Sonora sí alcanza a ver algunas nevadas. Acá en Zacatecas sí neva, pero en Coahuila no hay áreas donde se diga que es muy frecuente la nevar. Por lo tanto, sí hace frío, pero puedes controlar tú la humedad relativa en la temperatura en invierno en tu invernadero. O sea, me extendí mucho en la contestación, pero creo que mientras más claro tengan, mientras más claro se tenga, para que funcione un invernadero con más confianza, lo compran y no sienten que pudiera ser los que ya lo compraron. Así de esa manera no van a sentir que puede ser una inversión mal lograda. La inversión mal lograda es cuando no se entiende qué tipo de invernadero voy a comprar. Puede ser un invernadero de casa sombra o maya sombra, como le llaman, de el color, de la intensidad de penetración, de la incidencia solar. Puede ser uno de plástico, puede ser uno transparente. O sea, va a variar, va a depender mucho. Por ejemplo, mira, ya se sabe que los invernaderos de cristal funcionan mucho mejor en los lugares donde constantemente, o más de cada año, hay heladas y nevadas. Ahí funcionan muy bien los invernaderos de cristal porque se mantiene la humedad relativa y una muy buena temperatura. Ya los de plástico, pues ya es para otras áreas, como aquí en México, en el sur de Estados Unidos, no tanto en el norte, pero sí en el sur de Estados Unidos, aquí en el norte de México, en algunos lugares del centro y sur de México también se utiliza. Por ejemplo, aquí en Guerrero, aquí en Guerrero, en la carretera Acapulco, hay varios invernaderos donde está produciendo chile, donde se está produciendo pimiento morrón, donde están produciendo tomates, pero ahí tienen control de temperatura y control de humedad, o sea, están equipados. Esa es la diferencia. Ellos van a producir todo el año esa variedad de tomate que se está produciendo. Sí les conviene producirla aquí en el estado de Guerrero porque tiene un muy buen valor, pero tuvieron que equipar los invernaderos con alta tecnología para que pudieran producir esa variedad de jitomate. Sí, o tomate. Es un tomate precioso, que si lo vieran, ¡guau! 70-0-6, un tomate de ese estilo. Bueno, Eduardo, espero que se haya contestado tu pregunta. Estaba en siestado... Ah, sí, 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 Rob. Sí, pues es que estoy aquí platicando con Rob y ese día, el día 7, el día 7 tembló, tembló aquí en Guerrero, en Acapulco. Se sintió horrible y, pues, obviamente, pues agarra todo, todo, este, la parte central de Guerrero. Aquí viene desde Acapulco, agarra toda la parte central de Guerrero. Este, no conozco muy bien los municipios, pero es Acapulco y luego pasa por Chilpancingo y luego, este, sube acá por... Es que se sintió en muchos lados, en Iguala, se sintió también feo, ¿verdad? Rob, se sintió horrible. Este, y ellos dicen que están acostumbrados a este tipo de movimientos. Yo no estoy acostumbrado y ya se me salían las tripas. Bueno, ya no vamos a hablar tanto de eso porque no vaya a ser que nos vaya a temblar aquí, se nos vaya a caer el sistema y ya no vayamos a... ¿Cómo les diré? Ya no sigamos el programa. Bueno, pues, entonces, esa pregunta ya está contestada. Espero que, este, si hayan... si haya contestado bien. Hola, Ángel Salas, ¿cómo estás? A ver, ya formulaste tu pregunta, Ángel. Espero que ya la hayas formulado y me preguntes, este... alguna duda que tengas de las cosas de tu huerto. Ya tenía hace rato que no te conectabas. Ángel Salas, ¿dónde andabas? Bueno, ya tenía rato que no te contestabas. Estamos esperando también. A ver, ¿quién más? Pregunten, pregunten. ¿Por qué no preguntan? Preguntan. Yo le estoy dando preferencia a los que me ven. A los que me ven, les doy preferencia para que pregunten. Obviamente, algunas se me pasan, como por ejemplo, este, una disculpa, la vez pasada se me pasó una pregunta. Una pregunta. El lunes se me pasó una pregunta y no la alcancé a contestar. Se la contesté vía inbox y ya le expliqué el por qué se me había, o sea, no le expliqué el por qué se me había pasado. Simplemente le dije una disculpa. Se me pasó, no la vi, no sé por qué. Este, ya se la contesté personalmente vía inbox porque así debe de ser cuando yo la viego. Sí, Ángel, así es que pregunta. También recuerden, pues compartan, compartan, ahí denle click, compartir y listo. ¿Por qué? Porque más, cada vez que ustedes comparten, más personas se dan cuenta de que pueden lograr un huerto en casa con ciertas características, con buena información y ayuda del loco del huerto y por qué no, algunas otras más. Si ustedes me preguntan ¿cuáles otras páginas pueden ustedes ver para que aprendan mucho más? Yo les puedo decir sin ningún problema, yo sé cuáles páginas también son muy buenas, muy buenas páginas. Yo les puedo decir exactamente cuál página vean si ustedes quieren. Si quieren preguntarme, oye, ¿cuál otra recomiendas aparte de la tuya? Yo les puedo decir, son páginas muy famosas pero de gran credibilidad. Si dicen las cosas como son, si tienen mucho conocimiento de lo que es la agricultura casera o de lo que es la agricultura urbana, si les puede ayudar. Ahí pueden comparar lo que yo les digo con lo que también ellos dicen. Hay mucha variación en la forma en que entendemos porque cada quien habla de acuerdo al lugar, al lugar de donde lo está practicando. ¿Sí? Pero yo me voy un poquito más allá. Yo trato de explicarles del lugar donde lo practico pero también me voy más allá y por eso les hablo de temperatura, de humedad relativa, de incidencia solar, de presión atmosférica, o sea, de muchas otras cosas más para que ustedes también, ustedes también vayan entendiendo esa parte de que no en todos los lugares, no en todos los lugares se puede sembrar un mismo producto. Tengo también Care Bonara, Care Bonara, de Chimolala, acá me dijo, bueno, Care, te voy diciendo más Care, sí, porque lo demás Bonara, la Chimolala, hola, buenas noches, ¿cómo estás Care? Bonara, o Bonara, no sé, pero buenas noches, muchas gracias por estar aquí también presente este jueves, este jueves, bonito, ya no tembloroso, pero es un jueves muy padre, lluvioso también, de nuevo nos volvió a llover, pero bueno, les explicaba de que cada quien cuenta, cada quien cuenta su experiencia de la agricultura de acuerdo a donde lo está desarrollando, pero yo también me voy un poco más allá y yo trato de explicarles que en el lugar donde viven hay que darse cuenta de muchas cosas para poder determinar qué tipos de cultivo vamos a iniciar o con qué tipo de cultivo vamos a iniciar de acuerdo a diferentes características medioambientales de su lugar, de donde viven ustedes, humedad relativa, temperaturas promedio, incidencia solar, o sea, muchos factores que son determinantes para ver si nosotros nos podemos atrasar o adelantar en un cultivo y no necesariamente preguntar qué se puede sembrar en septiembre, qué se puede sembrar en octubre, o qué se puede sembrar en agosto, o sea, no es eso tanto, no es tanto que se puede sembrar, lo que aquí importa es qué tanto calor, qué tanta incidencia solar, qué tanta humedad relativa hay en el lugar donde vivo en los diferentes meses del año porque eso determina si yo atraso o adelanto un cultivo, vamos a decir y siempre les pongo como un ejemplo el cultivo que es siempre de guerra, siempre de guerra que es el tomate, el cultivo de tomate, el cultivo siempre cuando se va a sembrar tomate o quieren tener plantas de tomate es una planta que se le puede sacar hasta 10 meses o más de 10 meses, puede durar hasta año y medio o dos años produciendo, pero ya en una producción plena, plena puede durar hasta 10 meses o 11 meses produciendo el tomate, aquí el problema es que el tomate sufre mucho con altas temperaturas y bajas temperaturas, eso sufre mucho, sufre mucho cuando hay alta humedad relativa y también sufre mucho cuando hay baja humedad relativa, pero ya cuando la planta es adulta, esa adulta soporta más todas esas características, entonces ¿cuándo debo yo sembrar el tomate? pues ya les he explicado muchísimas veces dependiendo, dependiendo cómo está, cómo sea la temperatura en verano, en otoño, en invierno, en enero, y les puse un ejemplo, esas veces pasales he puesto ejemplo, aquí, aquí, en la ciudad donde estoy viviendo en estos momentos, todo este corredor desde, desde Acapulco, Chilpancingo, Iguala, hasta llegar a Cuernavaca, todo ese y más extenso, no nomás aquí, hay otros municipios, no conozco todos los municipios, vamos a decir acá, ay, ¿cómo se llaman estos municipios? Chilapa, por ejemplo, el que está antes de Chilapa, bueno, esos municipios, no se puede sembrar tomate, tomate en primavera, verano, porque hace mucho calor, pero cuando uno lo siembra en otoño, invierno, la planta durante el otoño y durante el invierno, como baja la temperatura y también baja la humedad relativa, entonces desarrolla más rápido y cuando llegue nuevamente la primavera, la planta, la planta ya va a tener el tamaño suficiente, la resistencia suficiente para soportar esos cambios altos de temperatura que en primavera, verano, suceden aquí en este lugar, en esta región, entonces, en lugar de sembrar nosotros, o en lugar de hacer plantines en primavera, los empezamos a hacer aquí en este lugar y yo les he recomendado que los empiecen a hacer en otoño, invierno, así en otoño, mitad de otoño, principios de invierno, empiecen a hacer esos plantines porque soportan muy bien las temperaturas porque bajan, eso no quiere decir que en todo el estado, en todo el estado se haga lo mismo, no, porque tenemos diferentes regiones en el estado, por ejemplo, la montaña, la sierra, que son lugares fríos, que están muy altos, están a dos mil, dos mil cien metros sobre el nivel del mar y son lugares ya fríos aunque se encuentren muy cerca de la costa, son lugares fríos y ahí el tomate si hay que sembrarlo en primadera, esa es la diferencia, es lo que yo quiero que ustedes entiendan y quiero que conozcan de su ciudad, ¿sí? Luis Manuel Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Luis? ¿quién más? ¿quién más me está? me está, pregunten, hoy no quieren preguntar, se me hace que soy muy aburrido que no quieren preguntar, yo por acá sembré tate y no me ha dado aún, tate, yo por acá sembré tate, ¿qué es tate? Disculpa, Ángel Salas, tate, ¿qué es tate? tate, ¿no será jitomate? tate, la verdad no sé que sea tate, yo creo que es jitomate, ¿no? a ver, cultivo de tomate, tiene que ser el tomate, es que me dice tate, probablemente, tomate, exactamente, yo, yo por acá sembré tomate y no me ha dado aún, ¿hace cuánto, Ángel, lo sembraste? ¿hace cuánto sembraste el tomate? ¿hace cuánto? para saber, este, ¿qué está sucediendo? y vives, ¿y dónde me dijiste? creo que en Tamaulitas, por allá, ¿no? o Sonora, no sé, por ahí en, ¿sí en Sonora? Tamaulitas, no recuerdo, bueno, a rato, a rato veo, pero bueno, mira, va a depender las condiciones, o sea, ¿de qué tamaño está la planta, cuándo la sembraste, y qué tipo de semilla conseguiste, porque también eso, eso es importante, el tipo de semilla que conseguiste, la variedad de tomate que conseguiste, porque recuerda, recuerda que comerciales, variedades comerciales, variedades de las que tú encuentras en cualquier lugar, ¿sí? son más de 100, son más de 100 variedades comerciales de las que tú encuentras en cualquier lugar, no las especializadas, sino las 100, 100 variedades, y cada variedad tiene su época de germinación, o más bien su día de germinación, sus días de fructificación, su periodo de crecimiento, o sea, todos son diferentes, hay variedades entre el tomate, entre esas 100, que una al primer mes germinó, y al mes ya te está dando floración, y otras a los 3 o 4 meses te va a dar floración, esa es una diferencia, ¿sí? Entonces, así como 4 o 5 meses estoy en Tamaulipas, ok, 4 o 5 meses, no creo, te tiene que dar, mira, si no te está dando flor, si no te está dando flor, ángel, entonces está haciendo extremadamente calor en Tamaulipas, mucho calor, está pasando de los 30 grados, y yo creo que van a tener 35 grados, y la tienes a pleno sol, si eso está sucediendo, jamás te va a dar tomates, y eso yo ya lo he dicho muchísimas veces, jamás te va a dar tomates, la temperatura ideal para el tomate, recuerden, siempre está entre los 22 y los 28 grados, esa es la temperatura ideal, más, más temperatura, se detiene la planta, aborta la flor, la, 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 el polen de la flor se muere, y simplemente, pues nomás sale una florecilla ahí, pero nunca te va a dar el tomate, no hay autopolinización, lo mismo con, con temperaturas, por debajo de los, de los 15 grados, 10 grados, la planta se detiene, deja de crecer, si poliniza la flor, pero el crecimiento es extremadamente lento, entonces, si tienes 4 o 5 meses, con una planta, que no te está dando absolutamente nada de tomate, entonces, una, o es mucha temperatura, mucha temperatura, o la otra, la otra también que es importante, la otra, se me hace que te puedes estar equivocando, en los meses que tiene la planta, porque, déjate digo, déjate digo a mí, una planta de tomate bien lograda, medianamente lograda, voy a ponerme en ese plan, una planta de tomate medianamente lograda, de 4 o 5 meses, como me cuentas, tiene más de 2 metros de alto, o más de 2 metros de largo, así es, una planta de tomate mal lograda, de 4 o 5 meses, tiene 2 metros de alto, las plantas de tomate, que yo tengo, del huerto que iniciamos, tienen 2 meses, van a cumplir exactamente 2 meses, el día 15 de este mes, cumplen 2 meses, que iniciamos el huerto, este, ah si ahorita les subo, permítanme tantito, bueno, a ver, a ver si se alcanza a ver aquí la foto, que me está poniendo mi esposa, me la vio, mira, esta planta, ya se la sé, en los directos se las he, se las he enseñado, si, deja, deja veo, en los directos, ah, se apagó, en los directos se las, se las he enseñado, a ver si se ve, ahí está, mira, si se ve, yo en los directos se las he enseñado, esta, esta planta, que está en el huerto, en el que construimos, que les dije, iniciando un huerto desde cero, y hicimos, 20, 20 videos sobre ese, ese huerto, y ve, ve, mira, es tomate cherry, Santa Julia, naranjado, aquí está la planta, va a cumplir 2 meses, o si ya tiene 2 meses, pero bueno, vamos, vamos a ponerles que ya tiene 2 meses, de iniciado ese huerto, ya tiene 2 meses, que iniciamos ese huerto, ah, además que la lucecita, ahí así, ya tenemos 2 meses, que iniciamos el huerto, ve, ahí está, los tomates, y son 2 meses de la planta, y estas plantas miden metro y medio, ya miden metro y medio, y no es un huerto, que esté bien logrado, ¿por qué? ¿por qué no es un huerto, que está bien logrado? porque hace muchísimo calor, muchísimo calor, y la planta de tomate sufre, ¿sí? tiene como 2 metros de alto, entonces, el calor te está fallando, hay algo que te está fallando, porque ya tendría que haberte dado, ya tendría que haberte dado tomates, ¿sí? algo está fallando con, tú, con el medio ambiente, está fallando algo con el medio ambiente, bueno, espero que se haya entendido, Ángel, algo te está fallando con el medio ambiente, debe de dar flor, ya debe de dar flor, este, puede ser, si no te está dando flor, sí te da flor, pero se seca la flor, mucha temperatura, y debes tener cuidado con eso, Luis Manuel Rodríguez, voy a, voy a, voy a leer otro, a ver, Luis Manuel Rodríguez, ¿cómo estás Luis? ¿cómo estás? ¿qué árboles frutales son relativamente pequeños, aquí para, este, el vacío de Guanajuato? es que no hay árboles frutales pequeños, bueno, el arándano puede ser, pero el arándano, necesita frío, puede ser que sí, se alcance, una buena floración, en el vacío de Guanajuato, es que necesita frío el arándano, ese es el problema, es que nosotros queremos tener árboles, o arbustos frutales, y depende el lugar donde vivamos, va a dar buena producción, o no va a dar buena producción, árboles pequeños como tal, la mayoría de los árboles frutales son pequeños, ¿sí? la mayoría son pequeños, en comparación de los árboles, de otro tipo de árboles, un durazno, un manzano, este, una lima, un limón, este, ¿cómo te diré? una granada, ¿qué más? una mandarina, o sea, todos esos árboles, inclusive hasta un mango, son árboles pequeños, pequeños, se les denomina árboles frutales pequeños, porque no, son como el aguacate, que el aguacate puede crecer muy grande, y que hay que podarlo para hacerlo un poquito más pequeño, el guayabo también, depende la variedad de guayabo que tengas, puede ser un árbol gigantesco, puede ser un árbol pequeño, pero en sí, en sí los árboles pequeños, te miden unos tres metros de alto, cuatro metros de alto, a eso se le denomina árbol pequeño, un árbol grande, pues ya estamos hablando de un árbol, arriba de los seis, siete, ocho metros, ya es un árbol muy alto, pero déjame te digo, los árboles frutales, casi todos están del mismo tamaño, si nos vamos a otro tipo de frutales, a otro tipo de frutales, ya no árboles, sino arbustos, pues tenemos varios arbustos, como las moras, el árbol de moras, fíjate, el árbol de moras es un árbol muy grande, muy alto, pero se puede poder pasar a ese pequeño, bueno, en las berris, árbol, en arbustos, pues son las berris, que probablemente esos queden, por lo regular, todos los árboles frutales, en zonas calientes, como es el Bajío de Guanajuato, sí se dan, pero tenemos una, un inconveniente, de muchos de ellos, que, si no hay suficiente frío, no hay un buen crecimiento, y desarrollo de las yemas florales, ni el crecimiento, de lo que es la fruta, si dan frutas muy sabrosas, si dan frutas buenas, chiquitas, no grandes, las dan chiquitas, de muy buen sabor, buena consistencia, pero el rendimiento, también no es un rendimiento, que económicamente, coste, poner, vamos a decir, un huerto de ese, media hectárea, un cuarto de hectárea, mil metros, de huerto de eso, no es, no es conveniente ponerlo, porque no se te van a dar muy bien, cuando son árboles de clima frío, estoy hablando de manzanas, estoy hablando de duraznos, estoy hablando, este, de pera, estoy hablando de perón, estoy hablando de membrillo, este, de ciruela, de uva, de muchos, ¿sí? Entonces, pues hay que evaluarlo, y hay que ver cuáles son, son los mejores, árboles para tu región, y acuérdate, Luis Manuel, acuérdate muy bien, ya les di yo, cuáles son las, cómo pueden buscar las condiciones, las condiciones, para que determinen, en el área donde quieren hacer ustedes eso, determinen precipitación, temperatura máxima, mínima, media, este, humedad relativa, con todos esos datos, ve a la web, y pon, el árbol que tú quieras, el árbol que tú quieras, ¿sí? Ponlo, frutal, y busca ahí, cuáles son sus condiciones, y condiciones para desarrollar un árbol, de mango, por así decirlo, y en la web te va a salir, y te van a decir, necesita una temperatura media anual de tanto, durante la temporada de floración, necesita una temperatura de tanto, y una humedad relativa de tanto, no soporta alturas mayores o menores, a los tantos metros sobre el nivel del mar, este, la fertilización es de esta manera, así, todo eso, todo eso te sirve, este, para que lo evalúes, con los datos y las tablas, de climatización del lugar, donde vives, es así como se hacen los huertos, y así como se desarrolla, toda la parte agrícola, cuando se abren extensiones agrícolas, todo ese estudio se hace, y es muy simple y muy fácil, yo ya se los enseñé, ¿sí? Ángel Ramos, ¿cómo estás Ángel? Buenas noches, ¿algún consejo para eliminar los caracoles? Naturalmente que, ya probé las cáscaras de huevo, la cerveza, pues es que yo, mira, hay una disculpota así grandota, sin de río, eso de que la, la cáscara de huevo, la cerveza, y papá, es que eso no funciona, no funciona, y se viraliza, no sé por qué, pero como que a la gente, le, le gusta, le gusta que les mientan, no sé por qué, pero bueno, la cerveza, el, ¿cómo se llama?, el huevo, que dicen, ay que mi planta tiene pudrición apical, échale huevo, creen que esa es la solución, que le falta, se está cayendo la flor a mi planta, échale plátano, no, no es eso, mira Ángel, la solución es simple, simple la solución, ¿sí? Si tú, puedes conseguir un, un, un alambre de cobre, es, te voy a dar varias soluciones, ¿sí? Si tú puedes conseguir un alambre de cobre, y hacer un aro, un aro de cobre, un aro, un simple aro de cobre, y lo pones en cada una de tus plantas, este, ¿cómo te diré?, de este grosor, mira, a ver si se alcanza a distinguir, saco, si puedes tú tener un árbol de cobre, de este grosor así, así Ángel, así, de este, de este grosor, este, si tú lo puedes tener, y luego, este, lo haces un círculo, así, haces tu círculo, y luego, lo pones en el suelo, donde está tu planta, vamos a decir, es una planta de chile, por así decirlo, y voy a poner un alambre de cobre, lo voy a poner así en el suelo, y bien derechito, o sea, que no esté como a este, así todo feo, ¿verdad?, pero que esté bien, que sea cobre limpio, que no venga forrado, este, principalmente, viene la cable de ese, de la, de la luz de, de nuestras casas, así viene, limpiecito, que no viene forrado, viene limpiecito, ese tú lo pones, y no se acercan las babosas, no se acercan los caracoles, no se acercan, ¿por qué?, porque el cobre hace una reacción química, con la mucosa, y, este, las repele, ¿sí?, así, es un, es un método simple, pero extremadamente efectivo, otro método simple y extremadamente efectivo, para caracoles y babosas, ¿sí?, tierra diatomea, tierra diatomea, la tierra diatomea se espolvorea en el suelo, alrededor de la planta, que, a la cual estamos protegiendo, se le pone también tierra diatomea, se le esparce en la, en las hojas, la semana pasada, creo que fue el domingo pasado, creo que fue ese domingo pasado, utilizamos tierra diatomea en el huerto, fue un directo que también hicimos, el domingo pasado, o antepasado, utilizamos tierra diatomea, y ahí les dije, ¿para qué era?, y les dije, pues, protege contra insectos, caracoles, porque son las maneras orgánicas de hacerlo muy fácil, la otra, fíjate, ya llevo dos, que son extremadamente económicas, en una probablemente, te gastes 50 pesos, pero te va a durar para toda la vida, y en otra probablemente, te ganes 10 pesos, o sea, te gastes 10 pesos, y te va a durar, todo el año, el producto, una tercera, una tercera es cosecha de caracoles, no hay otra, una tercera puede ser cosecha de caracoles, que yo lo he hecho en algún momento, he hecho cosecha de babosas, y cosecha de caracoles en algún momento, lo he hecho, cuando apenas iniciaba, que te estoy hablando de hace un poquito más de 20 años, pero apenas iniciaba, y no sabía nada de eso, nada, hay muchas técnicas ancestrales, y muchas, mucho, mucho, pero las más efectivas son las que te platico, pero yo cuando empecé no sabía, pero ya empecé yo a probar estos métodos, y claro que funcionan, y funcionan muy bien, y con esos me he quedado, y existen muchos otros más, que quizá no conozca yo, o más bien, no, quizá no los conozca, no los conozco, muchos otros métodos no los conozco, pero yo ya te digo cuáles, yo conozco y si funcionan, y cuáles no funcionan, cáscara de huevo no funciona, no te va a funcionar, cáscara de huevo, ni te va a funcionar canela, nada de eso te va a funcionar, porque esas son para un uso diferente, para otras cosas muy muy diferentes, sí, espero Ángel Ramos que haya contestado, Ángel Salas también ya te contesté a ti, Luis también ya te contesté, pero es que no quiero que se me pase ninguno, porque después, pues están aquí viendo el programa, y no les contesto su pregunta, pues no es bueno, bueno ya Ángel Ramos ya te contesté, Lucio Ampuero, Lucio, tengo una planta de tomate, y está ya en flor, en un macetero, ¿cuánto tiempo debo regarla? bueno, dependiendo, dependiendo como estén las lluvias en tu región, dependiendo como estén las lluvias en tu región, por lo regular, las plantas, las plantas de tomate, se deben regar cada tres o cuatro días, porque no les gusta mucho el agua, pero tampoco les gusta que les falte agua, se regan cada tercer día, o cada cuatro días, a lo mucho, sí, cada tercer día, o cada cuatro días, si en el lugar donde vives, existe humedad relativa buena, estamos hablando de una humedad relativa del 50%, se regan cada cuatro días, pero si está muy baja la humedad relativa, que sea un lugar frío, y que casi no llueva, entonces yo te recomiendo que la riegues un día sí, y un día no, va a depender, por eso es importante, eso de conocer humedad relativa, la temperatura y muchas cosas, cosas de esas, pero sí, tú, este, recuerda que el tomate, si tú lo riegas mucho, ya cuando está en floración, puede abortar, y cuando, y cuando lo, también, cuando lo riegas mucho, ya está en crecimiento de fruto, se ampollan, y se echan a perder, o puede haber pudrición apical, que es lo más común, que llegue pudrición apical, por falta de calcio, que no está disponible, porque por tanto riego, el calcio está ahí, existe el elemento ahí, pero si tú riegas mucho, no permites que la planta lo absorba, y la planta lo absorbe por medio de un fenómeno, que se llama evapotranspiración, o sea, por la respiración, o la sudoración de la planta, por eso hay una relación entre humedad relativa, temperatura, y humedad en suelo, todos esos factores, yo ya los he explicado en los videos pasados, ya los he explicado, pero en sí, así para darte una respuesta muy rápida, muy rápida Lucio, si en el lugar donde vives, hay humedad temperatura, humedad relativa del 50%, eso lo encuentras en la web, eso lo encuentras en la web, es humedad relativa del 50%, cada cuatro días está bien, si está por debajo del 50%, yo te recomiendo que lo hagas cada tercer día, ahora, si llueve seguido, pues ya más o menos cálculale, cada cuando sí, como por ejemplo, aquí en el lugar donde yo vivo, ya tiene más de meses y medio, que está llueve y llueve y llueve, yo nunca riego el huerto, jamás lo riego, jamás, y Rob sabe que yo no lo riego, porque él tampoco riega, ¿por qué? porque es extremadamente lluvioso, aquí, bueno, este año ha sido demasiado lluvioso, bueno, Lucio, espero haya contestado tu pregunta, ¿sí? Ángel, si tiene unos metros de altura, pues sí Ángel, así, si tienen esos meses, sí han de tener unos dos metros de altura, pero si no te dan fruto, tus tomates, pues ya sabes por qué es, Luis Manuel Rodríguez, así es, perfecto, hago mi tarea, muchas gracias, claro que sí Luis, muchas gracias a ti, por estar aquí, escuchando al loco del huerto, Ana Córdoba, hola, ya estoy de vacas, y puedo ver sus videos, ah, ya saliste de vacaciones, qué bueno que ya saliste, ese, esto de ser médico, o algo así de la salud, bueno, lo veo por tu foto, Ana, por eso lo veo por la foto, me imagino que eres médico, mucho trabajo han tenido estos meses, más bien este año, ya no han pasado, pero bueno, ojalá que ya, ya estés un poquito, este, despejada, y ahora sí puedas ver los videos, en vivo, tómate estas vacaciones, aprendiendo, porque recuerda, hay, existe que, la, la, cómo, cómo les diré esto, la pobreza, la pobreza, y la mala suerte, es derivado de una sola cosa, de las horas, de tantas horas, que no he aprovechado en mi vida, la pobreza, y la mala suerte, son de las horas, que no he aprovechado en mi día, o todos los días, imagínate, suma todas esas horas, suma todas las horas, que no has aprovechado durante tu vida, y eso, se ve reflejado, la pobreza, y mala suerte, si tú, aprovechas, al máximo, tus horas, suma todas esas horas, y eso, determina, el éxito de alguien, o por ejemplo, por ejemplo, estoy viendo que aquí, nuestra amiga Ana, es médico, o, tiene alguna carrera, de ciencias de la salud, eso, determina, que le dedicó, muchas horas, a su preparación, al dedicarle, muchas horas, a su preparación, pues, la suma, de todas esas horas, le dio un título, y le dio una posición, socioeconómica, es lo mismo, con nuestro huerto, si yo le dedico, muchas horas, en lugar de estar viendo, Netflix, en lugar de estar viendo, televisión, en lugar de estar viendo, en el celular, chisme, 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 sino yo le dedico, una hora, dos horas, diarias, a aprender de mi huerto, aparte, así ya, en lugar de llegar cansado del trabajo, y en lugar de acostarme, y ver televisión, no, mejor le dedico a estudiar, dos horas de mi huerto, cuando tú sumas, todas esas horas, las sumas todas, te vas a dar cuenta, después de que, cuando lo apliques, vas a tener éxito en tu huerto, mucho éxito en tu huerto, y eso, es el reflejo, de la suma de las horas, bien aprovechadas, de nuestra tu vida, o es la suma de las horas, mal aprovechadas, de nuestra vida, muchísimas gracias, Anita, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias, ¿vale? Ángel Ramos, gracias por el consejo, los voy a poner en práctica, claro que sí, Ángel, muchas gracias, Anita, ¿cómo estás? Oh, yo sigo con los tomates, qué bueno que digo, de el tema, yo todavía sigo experimentando, mis tomates están dando flor, qué bueno que ya están dando flor, son los tal que, con un malla anti helada, ah, una malla anti helada, sí, claro, pues allá donde vienes, cae heladas, claro que sí, las logré que, no sé, Ellen, aquí cae muy fuerte, sí, claro, sí, ya, ya han dado por aquellos lares, y cada año, cada año sale, cada año es lo mismo como en mi rancho, en Zacatecas, es igual, es igual, y si, una, se utiliza malla, malla sombra anti heladas, este, se protegen también, para que no se helen, para que no se congelen con nieve, cuando hay nevadas, y todo ese tipo de cosas, sí, qué más, a ver, a quién más, dejen, veo que no se me pase ningún otro, a ver, ay, perfecto, algunos, ah, estoy viendo que no se me pase ninguno, porque, este, me da, me da vergüenza, que se me pase uno, y después, se la pasan todo, todo, en todo el programa, toda la hora, se la pasan viendo, escuchando, hacen su pregunta, y están, espere, y espere, y espere, a que este loco les conteste, y nunca les contesta, y si da coraje, claro que si da coraje, y por eso, leo nuevamente, los mensajes que me mandan, ya leí los de Rob, Rob Gamboas, ya leí los tuyos, muchas gracias, Ángel Salas, ya leí los tuyos también, Karen, buenas noches, ¿cómo está? ya estamos con Karen, Estela, ah, buenas noches desde Colombia, Estela, Estela, muy buenas noches, ¿cómo están? Se me había pasado, Estela, fíjense aquí, Estela está conectada, Estella, o Estela, está conectada, Montesca, buenas noches desde Venezuela, y ni siquiera me di cuenta, por eso, vuelvo nuevamente a leer, a leer, porque se brincan, se brincan los mensajes, me mandan unos, y luego aparecen después otros, y total que, hago un refresh, de la página de mensajes, y resulta que tengo mensajes nuevos, muchísimas gracias, Estela, desde Colombia, nos saluda, muchas gracias por estar aquí en el programa, Ángel Salas, ya contestamos, Luis Manuel, también ya estamos aquí con Luis Manuel, ya contestamos, este, que más, Luis Manuel, de nuevo, Ángel Ramos, ya contestamos, sí también a Ángel, a Lucio, también ya contestamos, a Lucio, muchísimas gracias, este, por estar aquí con nosotros, Luis, Ángel, Ana Córdoba también, Bob, también, bueno, creo que ya contesté todos, por el momento ya contesté todos, todavía nos quedan, diez minutitos, más de programa, todavía nos quedan, diez minutos, más de programa, entonces yo lo que les decía, este, en esto último, que si verdaderamente queremos nosotros tener un huerto, y que ese huerto se nos desarrolle, con todo el potencial que le podemos sacar provecho, yo les doy cada, en cada programa, les insisto mucho en las variables que debemos de tomar en cuenta, cómo son humedad relativa, temperatura media, temperatura alta, temperatura baja, este, metros sobre el nivel del mar, que no es muy determinante, pero en algunos, en algunos, sí determina, por ejemplo, en la, en el papayo, sí determina los metros sobre el nivel del mar, en, este, el mango, determina los metros sobre el nivel del mar, en la calabaza, también determinan algún, perdón, algunas variedades, algunas variedades de calabaza, de zapallo, de chichín, como le quieran llamar, en cualquier lugar del mundo se habla diferente, y, en unos lugares se le llaman calabacín, en otros calabaza, en otros sushini, en otros pipián, en otros ayuca, ayuma, perdón, en otros le llaman, este, zapallo, o sea, pero es lo mismo, es la misma, es una, una curvitácea, en diferentes formas, pero al final de cuentas, es, es una, una misma planta, se habla de una misma planta, ella es muy exigente, en algunas de sus variedades, es muy exigente, como por ejemplo, la, la calabaza grande, anaranjada, le gusta el frío, a esa calabaza le gusta el frío, y será muy bonito, en lugares fríos, por ejemplo, en el norte, o en el sur, de los continentes, será muy bonito, Carmen Espinosa, ¿cómo estás Carmen? Muy, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, bienvenida, me interesa aprender, algún curso que puedas, ofrecerme, en estos momentos, Carmen, no tengo cursos, fíjate, no tengo cursos, lo que tengo, son puros libros, libros, y esos libros, son los que sí, este, por lo regular, le gusta a la gente, porque explico muchos temas, no nomás, no nomás, del huerto, sino lo que yo hice, para llegar a entender, la naturaleza del huerto, y todo el proceso, que tuve que llevar, que necesitarías leerlo, leerlo, hablo de vibraciones, hablo de vibración, del huerto, y diferentes formas, de vibración, vibración con átomos, vibración sin átomos, y todo eso, cómo me llevó a obtener ese huerto, de qué forma, lo tuve que aprender, cómo entender esa naturaleza, que cada organismo del huerto, tiene una función, y cuando esa función, se activa, se observa, cuáles son las limitantes, que me puede otorgar, o cuál es lo que permite, que se desarrolle, mucho más, entonces, al observar, esos organismos vivientes, que pueden ser insectos, dentro del huerto, pueden ser plantas, entonces, uno determina, si las deja o no las deja, porque, uno aprende a valorar, la función de cada uno de ellos, y en base a ese aprendizaje, que uno va teniendo, entonces, como el huerto, se desarrolla, yo, en estos videos, o en estos dos meses pasados, iniciamos un huerto, desde cero, fueron 20 videos, que les estuve, este, transmitiendo en vivo, más otros tantos más, videos en vivos, llevamos un seguimiento, y lo sembramos, en un suelo pésimo, en un suelo, que no tiene fertilización, pero ahí la llevamos, mejorando poco a poco, mejorando, les he estado diciendo, cómo, 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 y ya cosechamos, varias veces, ya, apenas dos meses del huerto, ya cosechamos rábanos, ya cosechamos flor de calabaza, ya cosechamos lechuga, ya cosechamos, hojas, hojas de, de albahaca, y, este, ya estamos próximamente, a cosechar los primeros tomates, en un suelo pésimo, pero, todo eso es, porque se logra, porque, aprendí, aprendí a que, ciertos insectos que existen ahí, ciertas plantas que nacen, ahí, que se desarrollen ahí, las tengo que dejar, porque provocan, un entorno, un entorno que le permite, le permite a las otras plantas del huerto, desarrollarse en óptimas condiciones, o al menos, tener, esa fuerza para otorgar un fruto, u otorgar el beneficio, del cual nosotros queremos estar buscando, y eso, es vibración, si, eso es vibración, así es que, muchas gracias Carmen, este, por estar aquí, Carmen Espinoza, muchas gracias por estar aquí, no tengo, como tal, un curso, pero si tú ves mis videos, créeme, créeme que no requieres un curso, no requieres un curso, si ves, ves los videos que tengo, son como 300 y tantos videos, en la, en la página, que están en, en, en tu página, si entras, estás en el Facebook, estás en mi página, o, también te puedes ir a YouTube, en YouTube, está, también como el loco del huerto, y ahí en YouTube, es más cómodo ver los videos, videos en YouTube, porque van secuenciados, y ahí tú, fácil, nomás le pones videos, y te aparecen todos los que tengo, y tú ahí puedes llevar la secuencia, y vas a aprender, créeme que vas a aprender más, que tener un curso, porque un curso, pues son unas horas, las que estás presencial, o las que estás en línea, y si, y si aprendiste bien, pues, que bueno, y si no aprendiste, pues ni modo, y un manual ahí, este, por lo regular, te dan un, un manual, o se dan unos manuales, que no están muy completos, yo en cursos doy libros, no doy manuales, yo doy libros, pero, en la actualidad, no estoy haciendo, porque me estoy dedicando, a hacer otros, a hacer crecer el negocio, más que nada, los negocios, hacer los crecer, entonces, me he despegado un poquito de cursos, y por eso he estado entregando, toda la información, en videos, gratuitamente, toda la información, y va a depender de ustedes, si, la aprovechan o no, a ver, vamos a ver, bueno Carmen, espero que, que así sea, Rosario García, ¿cómo estás Rosario? Muchas gracias, por estar, saludos, mis tomates, tienen 15 días, inundados, ni modo, pues sí, llueve, llueve, ay jole nombre, es que está lloviendo muchísimo, ni modo, pues así yo también, está lloviendo muchísimo, vamos a leer más, vamos, que no se me pasen, porque se me están pasando, Ana, Joao, ¿cómo estás Joao? Joao, buenas noches, un poquito tarde, internet, fallando, así es Joao, así es, cuando iniciamos, pues estamos platicando, que, llueva, truene, o tiemble, Joao, llueva, truene, o tiemble, que le estaba platicando, a Rob, que se siente horrible el temor, también él lo sintió, pues vive a escasos 30 kilómetros, creo que de aquí de donde yo vivo, escasos 30 kilómetros, y pues me imagino que lo sintió igual de fuerte, que nosotros lo sentíamos, que se caía todo aquí, se derrumbaba la casa, pero afortunadamente no, este, ya están acostumbrados, yo no estoy acostumbrado a temblores, porque apenas me vine a vivir a este lugar, no estoy acostumbrado, y se le sale uno el corazón, bueno, gracias Joao, por estar aquí, gracias, 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 Lucio, Lucio, Ampuero, Lucio, ¿cómo estás? Muchas gracias por los consejos de nuestros cultivos, estoy seguro que mis tomates saldrán bien, sigo con los mejores videos, y que nos alientan a seguir sembrando más en casa, claro que sí, Lucio, muchas gracias, muchas gracias, este, por hacer tu pregunta, yo con todo gusto y todo corazón, claro que se las contesto, mientras, yo tenga capacidad intelectual para hacerlo, claro que les voy a contestar todas las preguntas, y recuerden que las preguntas, siempre se las contesto en programas en vivo, no se las contesto vía inbox, porque, porque mi filosofía es de que, toda la gente, debe de conocer la información de todos, ¿sí? En este caso, la información de huertos, la información que entregamos en huertos caseros, o huertos urbanos, o huertos de traspate, o huertos, este, familiares, inclusive hasta de agricultura tradicional, toda esa información, yo se las contesto en vivo, para que todos se enteren de qué estamos hablando, y vayan aprendiendo más de estos temas, no me gusta, no me gusta a mí contestar, privado, que me hacen una pregunta de huertos, de forma privada, yo no las contesto jamás, jamás las voy a contestar, salvo algunas ocasiones muy, muy importantes, si las contesto, cuando hay una relación diferente, diferente, este, con, con la persona, o el cliente, ahí sí contesto, pero por lo regular, en el 98%, contesto siempre abierto, ¿sí? Siempre a la gente, porque la gente tiene el derecho de saber, la respuesta que voy a darle, respecto a la pregunta del cultivo, que me están haciendo, ¿sí? entonces esa es mi filosofía, y así la estamos haciendo, muchas gracias Lucio, por eso, Joao, muchas gracias por estar aquí, pues ni modo, mucha lluvia aquí también, pues sí, es que también aquí, fíjate Joao, aquí, agua, temblores, calor, este, y luego agua, temblores y calor, y luego agua, y temblores y calor, ya, ya van, este, en estos días, el, el, el día 7, el que fue el martes, tembló horrible, ayer volvió a temblar, hoy volvió a temblar, leve, leve, pero ya, este, me dicen, muy pronto te vas a acostumbrar, creen que me voy a acostumbrar, si yo vengo de un lugar, que ni siquiera se mueve la tierra, ni por, con el aire, no se mueve la tierra, ni con el aire, entonces, imagínate, llegar aquí, todo se mueve, no, pero bueno, siempre es divertido, conocer cosas, cosas nuevas, siempre es divertido, y, que más, vamos a ver, si, no se me pasa ninguna, y recuerden que estoy, estoy contestando en vivo, y, que no se me pasa ninguna, porque en ocasiones, llegan, 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 y, puede ser que no, como por ejemplo, este, pues, me llegó hace rato la bestela, y no la vi, no la vi, y por más que le buscaba, no la vi, hasta que apareció de repente, y dije, ay, aquí está, entonces, estoy buscando otra pregunta, dejé las preguntas, que nada se me pase, que nada se me pase, y ya no más, quedan tres minutitos, para que sean las nueve, con treinta minutos, hora del, hora del centro de México, creo que allá con, con, Joao, son las diez treinta, creo que sí, ¿verdad Joao? son las diez treinta, en otros lugares, ya son, Chile y Argentina, creo que son las once treinta, ya es bastante tarde, en Colombia, creo que es la misma hora, que aquí en México, las nueve, las nueve treinta, muchísimas gracias, por estar aquí, en esta hora del huerto, que es pura, bla, 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 puro hablar, 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 pero después de que todo, todo esté bien, así es mi, guerrero querido, claro que sí, así es guerrero, el estado de guerrero, así está re loco, llueve, tiembla, hace calor, hace calor, llueve, tiembla, hace calor, hace calor, llueve, tiembla, hace calor, hace calor, así es Rob, Ana, hasta aquí hay temblores, pues sí, hay temblores, claro que sí, en el sur, perdón, en el norte de México, también hay temblores, porque están, ahí donde vives, Ana, este, es, por ahí pasa la falla, de San Andrés, también, por ahí pasa, aquí por Guerrero pasa, por toda la costa pasa, hasta, este, llegar a, hasta San Andrés, en los Estados Unidos, o esas partes de California, pero yo como vivo en el centro, o vivía en el centro de México, duré casi toda mi vida en el centro de México, imagínate, ahí pura piedra, pura roca en el altiplanice, pues ahí ni se siente, ni siquiera, ni siquiera llegaba, pero las regiones que viven cerca de la zona de San Andrés, pues bueno, así es esta cosa, Laura Vázquez, ¿dónde puedo ver los títulos de sus libros? Está, no sé si está apareciendo, pero, mira, ahí, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están los títulos de los libros? Deja, deja ver si puedo, ahorita, ahorita les paso, voy a hacer una, la publicación, ¿sí? Voy a hacer la publicación, este, de, de eso, ahorita les paso los títulos de los libros, permítanme tantito, lo voy a poner ahorita en el mensaje, lo voy a fijar, como un mensaje principal, más que esté cargando aquí, ahorita, copio el link, hago una copia del link para que lo tengan, permítanme, permítanme muchísimas gracias por solicitar, este, los libros, ustedes, este, pues, hay ahí la introducción, ya ustedes ya verán, este, si les gustan, si no les gustan, hay gente que dice que sí les gustan mucho, hay otras personas que dicen que no les gusta nada, pero bueno, como todo, el que es, ha sido para leer, lee, y el que no, no, a ver, deje, ahí está, ya mandé, a ver si se actualiza el link, ahí está, miren, el link Amazon, el loco del huerto casero, ya se, ya se envió, dejen, dejenlo, lo ubico, lo fijo, más bien, lo fijo en el, fijar comentario, ya fijé el comentario, ahora sí, ahí tienen el link, en el primer comentario está fijado, ahí tienen el link, donde pueden encontrar mis libros, ahí ya, ya, ya lo puse, muchísimas gracias por solicitarlo, Laura, muchas gracias por solicitar, ya, ya está el link de mis libros, ahí pues, hay, son varios libros de diferentes temas, hay libros de superación personal, libros del huerto, como por ejemplo, conociendo la naturaleza del huerto, es uno, huertos en casa, en otro, de superación personal, huertos, o de, cómo entender la naturaleza del huerto, por medio de la vibración, de uno mismo, pues tengo este, el huerto que me dura en abundancia, algo para hacer dinero, que se llama, este, el secreto del emprendedor exitoso, o sea, hay varios, unos, unos locochones, no, aquí no está loco, pero hay, hay unos bien locos, que se llama la tragedia viral, que ya cuando, cuando lo lean, pues ya, se van a dar cuenta de qué se trata, se llama mi tragedia viral, está medio loco, y un día de mi vida, también está medio loco, como el loco del huerto, son temas diferentes, no nomás me dedico a escribir, de, este, huertos, ni de, superación personal, o, leyes, leyes universales, no nomás me dedico a escribir, eso, también escribo novela, escribo parodia, escribo muchas cosas, porque me gusta, así, gracias, muchísimas, gracias Laura, por solicitar lo de los libros, Ana Córdoba, aquí, Ana, claro que sí, aquí, hay zonas 8, las 8, bueno, las 9, 32, aquí, en, Guerrero, en Chilpancingo, cerquita de Acapulco, de Atiro, allá, donde vives, Ana, son las 8, 32, también, Joao, sí, una hora de más, claro que sí, allá, en, en, en Venezuela, donde está Joao, son las 10, 33, ya, Luis Manuel, el, el blueberry, no lo puedo germinar en almácigo, que fallará, es que el blueberry, no se germina en almácigo, necesita, ay, mira, el, los blueberry, o, o lo que son, los arándanos, Luis, mucho ojo con esto, tengo un video, de cómo se germina la cereza, sí, tengo un video, de cómo se germina la cereza, búscate ese video, de germinación de cereza, y también germinación de capulín, que el capulín, es la cereza nacional, mexicana, y, este, la cereza tradicional, la cereza japonesa, son dos cultivos, o dos árboles, familia, que dicen muchos, no, es que no son familia, bueno, es que no conocen ellos, son dos árboles, que son familia, pero uno es de clima frío, y otro es de clima caliente, pero la germinación, de esos dos, se ve igual, exactamente, sigue el mismo procedimiento, de germinación, para el arándano, sí, o para el blueberry, es exactamente lo mismo, claro está, claro está, que, como la semilla, es tan pequeñita, tan pequeñita, debes de tener mucho cuidado, con la semilla de blueberry, sí, porque, debe estar, en un sistema, o en un lugar, donde no pierda, tanta la humedad, ya que si, apenas empieza a germinar, y si le falta humedad, se mueren, sí, de, entonces se mueren, ese es uno, uno de los tremendos problemas, de germinar, este, blueberries o arándano, que si no se hace, adecuadamente, vas a fallar, pero en forma general, en forma general, se, se, lo germinas, como, como se germina, la cereza, o, este, el capulín, así en términos generales, así se germina, en frío, tienes que germinarlo en frío, como, se germina el úpulo también, igual en frío, ve ese video, y date una idea, como, como lo puedes lograr ahí, Luis, en tu, en tu casa, si, yo, hoy coloqué trampas de, agua para las, plaquitas, las lluvias, las alborotas, si, si la plaga, si, es que cuando llueve mucho, alborota la plaga, y, no, pues aquí también tenemos, tenemos mucha plaga de mariposa, de, de polilla, hay muchísima plaga ahorita, que, nos está causando estragos, los gusanitos, y, pues ahí estoy cada, cada, cada rato aventando, este, jabón potásico, aventando, tierra de atomea, que solamente así lo estoy controlando, no aviento químico, porque no requiere que le aviente, en este momento químico, si, me interesan sus libros, me imagino por Amazon, acá, me imagino por Amazon, acá en Venezuela, pues sí, espero que sí, este, allá en Venezuela, Joao, Amazon, si entre, yo digo que sí, porque, porque hay varios otros, otros conocidos, otros amigos, de venezolanos, que sí han conseguido muchas cosas en Amazon, este, y ojalá que, que tú también lo puedas hacer, sí, muchísimas gracias, Laura, muchas gracias, muchas gracias, por esa solicitud, bueno, ya estoy viendo que ya no hay preguntas, ya fue la última pregunta, ya me pasé de tiempo, recuerden que, el pasarse de tiempo, no es, es determinante, pero sí para mí, porque llego cansado del trabajo, llego cansado de mis actividades, no, más del trabajo, pues es que, también, ando, andamos como locos, por, por todos lados, este, divirtiéndonos, trabajando, divirtiéndonos, felices, con textos, haciendo ejercicio, muchas cosas, y, llegan estas horas, y ya uno, uno viene medio cansado, y por eso, nomás les, les dono, les dono, este, una hora, y en ocasiones me paso, como esta vez, y la vez pasada, que ya me pasé, ya nomás le doy, una última revisadita, una última revisada, aquí que, ya no, no me falte, algún, algún, este, como decir, algo por leer, porque si me falta algo por leer, después, después, después me voy a sentir, avergonzado, si, no me quiero sentir avergonzado, porque, no pude leer, todos sus mensajes, creo que ya son todos, es que no me deja leer, todos, porque será, que no me deja leer, todos, ahorita ya se bloqueó, esta cosa, ya no me deja leer, bueno, hay una disculpa, para quienes no haya leído, su mensaje, porque ya se bloqueó, aquí el, este, el aparatejo este, hoy coloqué trampa, bueno, es que no más me deja ver esos, me interesan, sus libros, yo, sí, ok, gracias, 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 y bueno, miren, ahora sí, este, pues fue todo, muchísimas gracias, por estar en este, jueves, lindo y hermoso, lluvioso, como cada, jueves, de, cada semana, aquí en, Guerrero, jueves lindo, bonito y lluvioso, de Guerrero, Guerrero, jueves lindo, bonito y lluvioso, y tembloroso, nos vemos pues, mis amigos de Loco del Huerto, nos vemos, y hasta la próxima, y recuerden, compartan, 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 y se los agradeceré, el universo se les agradecerá, Dios se los agradecerá, Joao, Rod, muchísimas gracias, por estar aquí, y, pues, nos vemos a la próxima, y nos vemos mañana, ya saben, nos vemos mañana, muchas gracias Luis, nos vemos, buenas noches, Rob, buenas noches, Joao, buenas noches, Laura, buenas noches, Miguel, ah, Miguel, buenas noches, Anita, muchísimas gracias por estar, buenas noches, Lucio, buenas noches, estoy tratando a Rosario, buenas noches, Carmen, buenas noches, Ángel, Los Ángeles, Ángel Ramos, y el otro Ángel, buenas noches, gracias, 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 y nos vemos hasta la próxima, y los dejo con esta canción, ya ven que a mí me gusta dejarlos con algo de música para amenizar este programa en su final. Nos vemos, adiós. Chau. 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 Chau.